Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de IndieInforma. Para toda la comunidad deportiva que nos sintoniza en nuestras diferentes redes sociales, estos son los sucesos más contundentes que acontecieron en esta semana. Si quieren saber más de esto, yo soy Andrea Sandoval y acompáñenme a verlo. Los nacionales CONADE 2023 están a punto de comenzar y la licenciada Melody Falcó, titular del INDE de Nuevo León, mandó un mensaje especial a todas las delegaciones que parten rumbo a la gran fiesta del deporte nacional este fin de semana. La selección neolonesa de atletismo demostró su alto nivel competitivo en el macroregional, tras conseguir un total de 88 preseas, llevándose el tercer lugar general de la región 2, rumbo a los nacionales CONADE 2023. La titular general del máximo órgano rector del deporte en la entidad, Melody Falcó Díaz, se reunió con los presidentes de las asociaciones deportivas con el fin de establecer lazos para el Plan del Trabajo 2024. El Campeonato Panamericano de Adultos y la Copa Panamericana de Clubes 2023 de Gimnasio de Trampolín, evento selectivo rumbo a Juegos Panamericanos Santiago 2023, tuvo lugar en el Gimnasio Nuevo León Unido, en donde Amado Lozano consiguió su plaza panamericana en la modalidad de equipo varonil. Los paratletas neoloneses Román Ruiz, de lanzamiento de bala, y Mario Santana, de lanzamiento de clava, brillaron en el Grand Prix 2023 en Gesolo, Italia. Ruiz culminó con una marca de 37 metros en el segundo puesto del Reiki Mundial y un nuevo récord de América, mientras que Santana obtuvo el primer lugar con la marca de 31 metros. Ambos pisan fuerte rumbo a los Juegos Paralímpicos 2024. El Regional Metropolitano de Volleyball de Sala, evento clasificatorio para la Olimpiada Nuevo León 2023, culminó con éxito, además de contar con una gran participación de 30 equipos y 360 atletas en el Gimnasio Nuevo León de Gonzalitos. Alexandra López y Alejandra Pardo, pesistas de Nuevo León, vivieron una destacada participación en el Campeonato Panamericano Sub-20, tras llevarse una medalla de plata y una de bronce. La cuarta etapa del Mountain Bike Indie Nuevo León 2023 será en el Parque Recreativo Potrero Chico y los más de 1.400 ciclistas de montaña inscritos continuarán el Serial Estatal el 21 de mayo. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que esta información haya sido de tu agrado. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla y compartir esta valiosa información. Yo soy Andrea Sandoval, hasta la próxima.